39 medallas suma España y todavía queda una jornada por delante en los Juegos Paralímpicos de París, con lo cual algunas de las previsiones que apuntaban a 40 o se van a quedar cerca o van a tener la posibilidad de verse cumplidas. Bienvenidos, bienvenidas a Villa París, el podcast oficial del Comité Paralímpico Español que poco a poco va llegando al final de la andadura y que ha ido contando muchísimas de las cosas extraordinarias que hemos vivido durante las últimas dos semanas en la Capital Gala. Hoy, con algunas de ellas que contar, con personas interesantes que descubrir y, por supuesto, a la espera de lo que ocurra en una última jornada donde todavía la delegación española tiene esperanzas de seguir sumando en el casillero. La penúltima jornada comenzaba por la mañana en el Stade de France, donde el salto de longitud de hombres podía poner una nueva medalla en juego. Sin embargo, Iván Cano se clasificó en la quinta posición en el concurso porque los tres primeros clasificados acabaron saltando por encima de los 7 metros y, finalmente, el atleta de la Comunidad Valenciana obtendría una marca de 6'76". También Winston y Cubo era octavo con un salto de 5'98". Y a las puertas también se quedó Adiaratú Iglesias en el 400 metros, con mejor marca de la temporada, 56'98". Sin embargo, no tuvo la capacidad de poder llegar al 55'52", que acabó dándole la medalla de bronce a la portuguesa Carolina Duarte. Hoy concluían también las jugadoras de baloncesto en silla de ruedas su andadura en París. Lo hacían con una derrota ante Japón por 72'55 en el Bercy Arena. Y el ciclismo que tantas alegrías nos ha dado ha vuelto a poner a dos de los nuestros en un top ten en la ruta masculina, C1, 2 y 3, Ricardo Tenera noveno y Edu Santas décimo. Las series de natación por la mañana dejaron a todos los representantes españoles sin posibilidad de pelear por medallas en la final. Sería quinto David Sánchez Sierra en los 100 metros espalda. Miguel Luque fue sexto en los 50 metros espalda. Dani Ferrer también fue quinto en los 200 metros estilo. Berta García Grau estuvo a punto de clasificarse, sería cuarta en el 200 estilo individual, concluyendo la jornada con el relevo mixto de 4%, donde España sería séptima. Y en Piragüismo vivimos primero la semifinal de Adrián Castaño en la cuarta posición, después la de Inés María Felipe, también en la misma. La final B de la propia Inés, siendo primera en el individual de Oud Rieger y posiblemente una de las medallas que más cerca hemos tenido y que más cruel ha sido. La de Juan Antonio Valle, que no llegó por una décima. 40-75 para el brasileño Miquelas Elías Rodríguez, 40-76 para el español, que finalmente acabaría cuarto. La medalla del día, como decíamos, llegó en tenis de mesa. Estaba asegurada y Ander Cepas se cuelga el bronce después de perder por tres sets a cero ante el número uno del mundo y uno de los referentes en los que se fijó para participar por primera vez, y de qué manera, en unos Juegos Paralímpicos. El venga Laurence De Vos. Y en tenis, en silla de ruedas, tampoco pudo llegar presea después del alegrón de ayer y de la historia. Hoy Martín de la Puente volvió a hacer historia porque era el primer tenista individual en España, en unos Juegos Paralímpicos, en poder disputar una presea en la pista de tierra batida. Pero acabaría cayendo por 6-1 y 6-2 frente a Gustavo Fernández. Hoy ha finalizado la natación que, además, siempre, en todos los Juegos Paralímpicos, es una de las modalidades que más alegrías da a la delegación española en forma de medallas. Pero las alegrías no solo se contabilizan con los éxitos comunes que ve la gente, sino con muchísimas otras cosas que tienen que ver con la convivencia, con la superación, o incluso con dar un mensaje a través de los medios audiovisuales de algo que estás preparando durante mucho tiempo para acabar diciendo algo que es tan sencillo como se ha llegado aquí y mola, pero el camino también ha molado mucho. Por eso, entre todos los nadadores, queríamos hablar especialmente con uno que tiene un documental que precisamente ha ido siguiéndolo hasta su llegada aquí y que después de muchos años en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa y en Juegos Paralímpicos, seguramente esté en un pico de culminación, lo que no significa que no le quede mucho tiempo por delante, todo lo contrario. David Sánchez, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, tío? Súper contento, resultados por marca a lo mejor no tan bien como lo esperábamos, pero bastante, bastante bien, balance positivo. Ya miramos después de la mariposa que podíamos corregir y que no, y pensando ya básicamente en las vacaciones. Merecidas, además, y después de un ciclo corto de tres años, tú que además venías de Tokio, creo que hay una serie de nombres que empiezan a sonar mucho en la natación, no voy a hablar de Teresa Pedales, pero Nuria Marqués, Marta Fernández, Tassi Dimitri, son gente que habitualmente tiene su sitio en los medios de comunicación. Pero sois un carro de nadadores de la leche, y aunque en Huelva David ya tiene una marca personal importante, me gustaría que a la gente que escucha este podcast y que no os tiene a todos controlados, le contaras tu historia. Sí, es como tú dices, en natación especialmente somos un montón, somos 34 nadadores los que hemos venido a estos juegos. Yo básicamente soy de Huelva, no tenemos mucha representación, de hecho creo que la última que tuvimos en natación fue hace 24 años, en Sydney 2000. Nada, básicamente un chaval de barrio que por una escoliosis en la espalda se tuvo que meter a nadar. Un día estaba en una travesía, lo cogió Pepe Griñón, que fue mi primer entrenador. Yo salgo del lago, me viene un hombre para mí y me dice, bueno David, me llamo Pepe, llevo este club, me consiguió enganchar a todo el tema de la competición, y años más tarde, nueve concretamente, pues aquí estamos. Creo que nos hables también de la discapacidad, de cómo la has vivido tú. Hay gente que sorprende, yo me acuerdo de hablar con mis hijas cuando veían por primera vez Tokio, y me decían, papá, hay unas nadadoras chinas sin brazos y sin piernas que van más rápidas que los nadadores que tienen brazos. Entonces ya sabemos, y encima con toda la variedad que hay en la natación, que también es muy difícil en algún momento que estéis igualados en la piscina, porque el número de discapacidades es enorme, pero al final, cuéntame, ¿qué te da y qué te quita la que tienes tú? Sí, bueno, yo para la gente que no lo sepa, básicamente tengo 5 centímetros menos de fémur derecho, con lo cual tengo una descompensación en las piernas, y me faltan los dos antebrazos. Hay algunas pruebas en las que me beneficia tirar más de pierna, en otras que me perjudica el no poder tirar más de brazos. En mi caso yo soy velocista, especialista en 50 metros mariposa, y sí es cierto que se nota muchísimo el que le faltan los brazos, se nota mucho el que le faltan las piernas, tan fácil como mirar una final, quitamos a los chinos, que ellos les falten en lo que sea, siempre están ahí metidos. Puedes ver qué miembros le faltan a cada uno en la inmensa mayoría. Oye, ¿cómo surge la idea del documental? Creo que mucha gente se engancha, y además la pandemia fue especialmente dura en ese sentido, al deporte paralímpico con Rising Phoenix, el documental de Netflix. Por aquí nos hemos cruzado con algunos de los protagonistas bastante, y además los tenemos bastante cerca. Pero de repente, lo decías tú, hace 24 años que no hay un adol andaluz. Digamos que todos los focos habitualmente se suene a las capitales, y de repente hay un proyecto audiovisual que se llama Aliento, que decide seguirte hasta aquí. ¿Cómo surge y en qué momento está? Después de acabar el Mundial del año pasado, que fue en Manchester, nos fuimos de vacaciones mi entrenador, Alberto y yo. Volviendo, me estaba hablando, tío, me ha hablado un chaval, que también hace windsur en el mismo sitio que lo hago yo. Total, que estaban haciendo un día windsur allí en la playa, y se quedaron hasta tarde, y empezaron a hablar de la vida. De, no, yo llevo un chaval, no, pues yo llevo una productora. Y al final, pues, Alberto le contó al productor lo que estábamos haciendo. De, no, nuestro objetivo el año que viene es clasificar a David para los Juegos de París, tenemos que ir a estos sitios, tenemos que intentar acertar, no sé qué. Al productor como que le moló la idea y dijo, pues vamos a intentar hacer un documental, vamos a mirar si podemos conseguir los medios, vamos a mirar si tenemos recursos. Si no me equivoco, la compraba los derechos de Canal Sur, Televisión Autonómica de Andalucía. ¿Quién me iba a decir a mí, o mejor dicho, quién le iba a decir a mis padres, que cuando yo nací, que vine así de fábrica, pero no se sabía por las ecografías, fui sorpresa, por así decirlo, no se esperaban que viniera sin brazos y tal, que el niño iba a estar viviendo de lo que le gusta a día de hoy, de lo que es nadar, y que le iban a hacer una película. Y ahora que no queda nada, como decís, en vuestra tierra, tú estuviste en Tokio, en pandemia, y la villa fue una cosa. Has estado en París, sin pandemia, en la villa, desde el principio, y quiero que me cuentes cómo te lo has pasado. Y sí, indescriptible, tío. Eso de salir a la piscina, levantar la cabeza y que haya 15.000 personas, que haya 16.000 personas. Yo cuando veía los Juegos, digo, guau, hay un montón de gente, hay un montón de ambientes, está súper bien, pero es completamente diferente. Estás tú en tu casa, viendo nadar a los Olímpicos, a decir que es que dentro de una semana estás tú metido ahí, ¿sabes? Siempre es mágico el momento de cuando llegas a la piscina por primera vez, y siempre salimos todos por la cámara de llamada, con la piscina vacía el primer día, y te quedas ahí un ratito tú solo, sin nadie, diciendo, mi caso fue con los cascos puestos, saliendo por ahí, diciendo, guau. Hace tres años estábamos aquí, estábamos en casa, diciendo, bueno, venga, vale, unos Juegos Paralímpicos que están muy bien, a lo más que puedes aspirar como deportista. Pero faltaba ese toque de público, porque el tema de esa pandemia no tenías absolutamente a nadie que no fuese tu equipo animando y dando voces en la grada, pero es completamente diferente también ahora, cuando son en Francia, no son en Japón, me he podido traer a familia, amigos, sabe que se han pegado 1.800 kilómetros, desde casa hasta aquí, guau. Hoy es el último día en el que vamos a contar noticias de París, mañana ya lo haremos desde la ceremonia de clausura, y hay un par de curiosidades que querríamos poner en valor. La primera, que la iglesia de los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se encuentra en Saint-Cain, entre París y Saint-Denis. Muchos de los atletas y las atletas católicos han reservado una iglesia especialmente para estos Juegos. Ya hablábamos en nuestra sección habitual con Álvaro Gavilán de la carpa multiconfesional, de que se disponía dentro de la villa, pero resulta que antes de estos Juegos, hace 100 años, hubo otros en París. Y en aquel momento, aquella capilla se designó como tal para los atletas olímpicos. Todavía el movimiento paralímpico no estaba en marcha. Con lo cual, un siglo después, ha vuelto a ser designada de manera oficial para todos y todas las deportistas que quieran acudir allí, lo que durante estos Juegos, que están a punto de finalizar ya, ha permitido a los atletas creyentes utilizar este lugar religioso durante los días que han estado en la ciudad. Una iglesia, por cierto, construida en el año 832. Y como recordatorio, al día de mañana, donde se concluirá, pero también todavía quedan algunas medallas en juego, como las de Maratón, en la Ile de France se prevén atascos masivos, sobre todo para la ceremonia de clausura. La región, que está justo al lado de París, ya advierte que podría haber complicaciones en las carreteras. Para sufrir atascos en ambos sentidos, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad. Se van a ver afectadas especialmente las autopistas A1, A4, A12 y A13, así como la N13 y la circunvalación. Porque además, recordemos, y ya lo hemos contado también en esta sección, hay 185 kilómetros de carriles olímpicos reservados a los vehículos acreditados. Con lo cual, para todas las personas que vayan a utilizar el coche, las previsiones detalladas se pueden encontrar en la web oficial Anticipating the Games, o seguir el estado del tráfico en tiempo real a través de Bisonfute y Citadén. Hoy es un día de cierre de muchas cosas y también lo es de la sección que hemos tenido desde el primer día con Álvaro Gavilán, en esta villa paralímpica. Una villa que empezó con hasta 4.400 atletas, más todas las personas que trabajan en ella y los deportistas de apoyo, y que ha acabado bulliendo de actividad con decenas de miles de personas durante los últimos 15 días, pero que poco a poco se va vaciando. Y esa es la última imagen que querríamos contar. Álvaro, ¿qué es lo que ves? O mejor, ¿qué es lo que no ves con respecto a los últimos días que hemos pasado aquí? Hola, David, ¿cómo estás? Hoy es una de mis secciones más tristes, porque es la última que grabamos hoy. Como dices, llegan a su fin los Juegos Paralímpicos y con esta sección de hoy termina mi participación en tu maravilloso podcast. Nada, hoy te quería hablar de lo triste que está allá la villa, aunque hoy hay competiciones y mañana todavía queda el maratón, pero ya se nota mucho menos movimiento. Muchos deportistas se han marchado ya. En nuestro caso, por ejemplo, he ido antes a la Clínica España y ya estaban todas las camillas de fisioterapia desmontadas, se estaba embalando todo. Ya he visto varios deportes que partían, en maletas, la gente recogiendo. Da un poco de penita, con ganas de volver a casa. Han sido unos Juegos, la verdad, que maravillosos desde mi punto de vista. Ha sido un placer compartir contigo esta sección y nada, simplemente decirte que espero que esto solo sea un hasta luego y nos veamos, si no antes, al menos dentro de cuatro años en Los Ángeles 2028. Un abrazo, David, y saludos cordiales. Y mañana, domingo 8 de septiembre, concluyen los Juegos Paralímpicos de París. Al margen, por supuesto, de la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en la tarde del día de mañana, todavía quedan cuatro deportes por ponerse en marcha. En atletismo tendremos la final de maratón masculino, donde competirán Gustavo Nieves y Alberto Suárez, y la final del maratón de mujeres femenino, en la que van a hacer lo propio Elena Congost y Mari Carmen Paredes. La participación del baloncesto en silla de ruedas concluyó en el día de ayer, pero se disputarán ya los últimos encuentros. Lo mismo va a pasar en Alterofilia, donde recordemos España tuvo la opción de ver cómo llegaba Loida Zavala. Y en Piragüismo también habrá representación española para ver si pueden meterse en las finales, porque comenzarán desde la mañana las semifinales en las diversas pruebas previstas. Por ejemplo, Inés María Felipe Vidigal estará en el kayak individual para mujeres. En el Outrigger comparecerá Higinio Rivero, hará lo propio en otra semifinal del kayak individual KL3 María Araceli Menduina. Y también en Outrigger concluirá la jornada matinal antes de saber si pasan a las finales Adrián Mosquera. Toda la información de lo que ocurra, aparte de poder estar siguiéndolo a través, por supuesto, de RTW Play y de Teledeporte. Está en directo, como hemos ido diciendo en los últimos días, en paris2024.paralímpicos.es. La web del Comité Paralímpico Español, donde también en el apartado de multimedia podéis escuchar este Villa París, el penúltimo podcast que hacemos desde la capital francesa antes de saber qué es lo que ocurrirá en el día de mañana y con cuántas medallas, pero también con cuántas vivencias y con cuántos recuerdos se va la delegación española de la capital francesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!